Bien, y vamos a tomar contacto con Roberto Varadel, quien fue reelecto por estas horas, Secretario General nuevamente en su teba. Roberto Walter Casamayor, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un placer, Roberto. Bueno, 70% o algo más, ¿no? Fue finalmente lo que marcó la elección, lo que marca un gran respaldo, ¿no? Sí, sí, hoy estamos en 68, alrededor de 70, 65% casi en 70. Porque un gran respaldo, la verdad que impresionante la decisión de los docentes. Porque con la campaña que han hecho, vos sabés bien, ¿no? Sí, sí, totalmente. La campaña en contra y el ataque del presidente, la gobernadora, de los trolls de Marcos Peña y además de las calculaciones mediáticas, fueron meses complicados, ¿no? Pero bueno, ahí está el resultado también de perseverar y el tema de la militancia. Bueno, estamos muy contentos. Es importante también el grado de participación del docente, ¿no? Que esto también marca casi un hito en los que son las elecciones docentes. Sí, claro. Participó más del 60% del padrón. Es muy importante. Es un número realmente muy importante. Más en estos tiempos, en donde cuesta por ahí que la gente realmente se comprometa. Bueno, pero el docente está comprometido por la causa, por la situación y me parece que tomó partido. Y está bueno, ¿no?, que haya parte de militancia creciendo en estas cuestiones que tienen que ver con sindicalismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y además otra cosa, ¿no?, que pasa desapercibido. Reivindicar el rol del sindicalismo, de ese sindicalismo que, como Agustín Tosco, Atilio López, Eseo Garancín y a Carlos Frente Alba, dieron su vida, defendieron los intereses de los trabajadores de la educación. No es mala palabra, al contrario. ¿Qué sentís cuando se habla de que van a tener que los docentes trabajar en las vacaciones de invierno y esto que, bueno, se ha planteado ahora por estas horas? Creo que el gobierno sigue en un derrotero de equivocaciones. Y lo que debería hacer es, tiene una muy buena oportunidad para convocarnos y cambiar la actitud de imposición a de negociación. Y nosotros estamos dispuestos a la negociación. Lo que no estamos dispuestos es a la imposición. ¿Qué pasaría en este caso si no bajan la guardia y mantienen esta situación? Bueno, creo que ya no es una cuestión del SUTEBA, nada más de los seis gremios. No, claro, claro. Y de todos los docentes, pero vamos a convocar asambleas en caso que no haya avances concretos en estos días. En estos días que nos quedan de no hacer medidas de fuerza porque tenemos una manda judicial de aproximadamente que dura entre 10 y 12 días más. Y creo que es un tiempo valioso que el gobierno debería aprovechar. Da la sensación de que la gente en esta no lo va a bancar al gobierno, ¿no? Da toda la sensación, por lo menos ayer hicimos unas encuestas en la calle y la gente... Lo primero que dice es que los chicos no tienen la culpa. ¿Por qué los chicos van a perder las vacaciones de invierno en realidad por una discusión de grandes? Sí, exactamente, exactamente. Y creo que eso es lo que está pasando. Pero el gobierno se equivoca porque, vuelvo a decir, ellos han sido electos democráticamente, sin ninguna duda, es un gobierno de la democracia, pero están tomando un carizaje autoritario, aplicando prácticas autoritarias. Y eso creo que lo está haciendo equivocar al gobierno más. Es equivocarse mal en cada una de las decisiones que toma con respecto al tema de los trabajadores. En la última, Roberto, sin antes agradecerte, obviamente, el contacto. ¿Cómo viene la mano con respecto al tema de paritarias y demás? ¿Va a haber algún encuentro? ¿Ustedes ya se están organizando después de la elección para, bueno, ver los pasos a seguir? Sí, nosotros hoy voy a hablar con el resto de los gremios docentes, vamos a ver una reunión para la semana que viene. Y espero que el gobierno tengamos novedades cuanto antes. Está claro. Bueno, respecto al tema del fraude, ¿qué podés decir? Que se habló por estas últimas horas. Lo de La Plata, me da risa, porque la Junta Electoral eligió la misma lista opositora ahí en La Plata. Claro. Por asamblea, nosotros hicimos la propuesta, la perdimos, la ganaron ellos. Ajá. La propuesta de Juntas Electorales de ellos. Sí, sí. En La Plata, que le van a estar denunciando el tema del fraude a ellos mismos directamente. Claro, está claro. Fuerte abrazo y gracias a ti y felicitaciones. No, gracias a usted. Un abrazo. Hasta luego. Bien, Roberto Varadel, que ha sido electo, a pesar de todo, ¿no? Linda campañita le mandaron, ¿no? Para voltearlo. Y la gente, en este caso los docentes, lo votaron por el 70% de los votos. Digo, esto también marca una realidad, ¿eh? Bueno, el tema importante, obviamente, es, además de las paritarias, además de los pasos a seguir por el gremio, bueno, esta situación que se produce de un pedido ya oficial, que más que pedido es una imposición en realidad, porque es una decisión que ha tomado el Ministerio de Educación respecto a que los días perdidos por los paros se lleven a cabo, bueno, las vacaciones de invierno. Es decir, habría una semana de vacaciones de invierno y la otra no se daría normalmente clase. ¿Qué posición tomás vos? Digo, porque está bueno, ¿no? Que vos también puedas opinar. Ayer hicimos un sondeo con Marcela y, bueno, marcó esto que yo le marcaba a Varadel, ¿no? La gran mayoría decía, ¿qué culpa tienen los chicos? ¿Por qué hay que cortarle una semana de vacaciones cuando en realidad ellos no tienen nada que ver? Pero bueno, me gustaría también conocer tu postura y, obviamente, es un tema realmente polémico, es un tema importante. ¿Y qué tema es el de la educación, no? Digo, ¿cuándo será agenda en serio de todos los gobiernos? ¿Cuándo será un tema para tratar realmente con seriedad y poder tener un camino en donde todos podamos ir juntos, no? Y no estas peleas que, en definitiva, desangran a propios y extraños, pero que, sobre todo, la terminan padeciendo los chicos que no tienen nada que ver con esta historia.